Cristo, cuando hablas a mí Espero escucharte a ti Y que en mí se reciba hoy Toda tu gracia y verdad Cristo, cuando hablas a mí Espero escucharte a ti Y que en mí se reciba hoy Toda tu gracia y verdad Susurra, oh susurra en mi oído Dime lo que no pensé escuchar Muestra, muestra, muestra lo que ves Ilumina lo que está frente a mí Susurra, susurra, oh susurra en mi oído Dime lo que no pensé escuchar Muestra, muestra, muestra lo que ves Ilumina lo que está frente a mí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Hay tanto que no puedo ver Siento temor de creer Pero sé que estás frente a mí Quiero saber, oh, 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 oh Quiero saber que eres tú Susurra en mi oído Dime lo que no pensé escuchar Dime lo que no pensé escuchar Muestra, muestra, muestra lo que ves Ilumina lo que está frente a mí Susurra, oh, 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 oh Susurra en mi oído Dime lo que no pensé escuchar Muestra, muestra, muestra lo que ves Ilumina lo que está frente a mí Susurra en mi oído Susurra, oh, 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 oh Susurra en mi oído Dime lo que no pensé escuchar Muestra, muestra, muestra lo que ves Ilumina lo que está frente a mí Oh, 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 oh Deja que Dios te muestre aquellas cosas que tú no ves Mire, Señor, muéstrame aquellas cosas que sólo tú ves Abro mi corazón a ti Abro mi corazón a ti Muéstrame sólo aquellas cosas que tú ves Muéstrame aquellas cosas que yo no puedo entender Que sólo tú puedes entender, Señor Que sólo tú puedes ver en mi vida Como sea, ahí donde estás Ten esa conversación con él ahí donde estás Ten esa conversación con él Tú me encontraste En medio del dolor De mi fracaso me cuidaste Y tu gloria Mi pecado disolvió Hoy por siempre tuyo soy Este amor no tendrá fin Al llamarte más que un Dios Un gran amigo Y mi vida doy por todo lo que eres Pues yo cediste todo por mí Y si mi mundo cae Mi alma danzará contigo Donde el amor es eterno Tú me encontraste En medio del dolor De mi fracaso me cuidaste De mi fracaso me cuidaste Y tu gloria Mi pecado disolvió Y hoy por siempre tuyo soy Este amor no tendrá fin Al llamarte más que un Dios Un gran amigo Y mi vida doy por todo lo que eres Pues yo cediste todo por mí Si mi mundo cae Si mi mundo cae Mi alma danzará contigo Donde el amor es eterno Y mi vida doy por todo lo que eres Pues yo cediste todo por mí Pues yo cediste todo por mí Si mi mundo cae Mi alma danzará contigo Donde el amor es eterno Oye El amor es eterno Dios por siempre cantaré Dios por siempre cantaré Pues yo cediste todo por mí Pues yo cediste todo por mí Por salvarme Me salvaste Dios por siempre cantaré Dios por siempre cantaré Dios por siempre cantaré Y mi vida doy por todo lo que eres Pues Dios se dice todo por mí Si mi mundo cae, mi alma avanzará contigo Donde el amor es eterno Y mi vida doy por todo lo que eres Y Dios se dice todo por mí Si mi mundo cae, mi alma avanzará contigo Donde el amor es eterno Contigo donde el amor es eterno Contigo donde el amor es eterno El amor es eterno Dios por siempre cantaré Dios por siempre cantaré Pues diste todo por mí Por salvarme Me salvaste Dios por siempre cantaré Yo por siempre cantaré Pues diste todo por mí Por salvarme Me salvaste Me salvaste Mi vida doy por todo lo que eres Pues Dios se dice todo por mí Si mi mundo cae Si mi mundo cae Mi alma avanzará Contigo Contigo donde el amor es eterno Donde el amor es eterno Donde el amor es eterno Deja que su amor es eterno Deja que su amor hoy día Vaya lo más profundo de tu ser Deja que su amor inunde tu corazón en este momento dile Señor lléname con más de tu amor deja que su verdad se haga realidad en ti deja que su verdad se haga realidad en ti hoy día se haga realidad en ti Espíritu Santo hoy día te damos gracias y pedimos que puedas inundar la vida de cada persona que está oyendo esta transmisión hoy que hoy día puedan realmente conectarse con tu corazón hay una libertad ajá vamos a decirlo yo por siempre cantaré puedes decir eso yo por siempre cantaré pues diste todo por mí por salvarme me salvaste yo por siempre cantaré yo por siempre cantaré pues diste todo por mí por sanarme me sanaste yo por siempre cantaré cantaré yo por siempre cantaré yo por siempre cantaré pues diste todo por mí por sanarme me sanaste una vez más yo por siempre cantaré Yo por siempre cantaré, pues diste todo por mí, por sanarme, me sanaste. Y mi vida doy por todo lo que eres, pues Dios se diste todo por mí. Si mi mundo cae, mi alma danzará contigo. El amor es eterno y mi vida doy por todo lo que eres, pues Dios se diste todo por mí. Si mi mundo cae, mi alma danzará contigo donde el amor es eterno. Contigo donde el amor es eterno. Contigo donde el amor es eterno. Y contigo donde el amor es eterno. Donde el amor es eterno. Él estuvo ahí contigo en los momentos más difíciles y estará contigo hoy en estos momentos. Dile Señor, muéstrame lo que Tú desees mostrarme. Muéstrame lo que Tú desees mostrarme hoy. Muéstrame hoy, tu corazón. Muéstrame tu corazón. Muéstrame hoy, 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 tu corazón. Ven aquí Voy a hacer este coro una vez más Y deja que Dios mientras hacemos esto Si ya te lo aprendiste o no Simplemente recibe Recibe esa transmisión de su amor Mi vida doy por todo lo que eres Pues yo cediste todo por mí Si mi mundo cae Mi alma danzará contigo Donde el amor es eterno Y mi vida doy por todo lo que eres Pues yo cediste todo por mí Si mi mundo cae Mi alma danzará contigo Donde el amor es eterno Míralo a Él Si mi vida doy por todo lo que eres Pues yo cediste todo por mí Si mi mundo cae Mi alma danzará contigo Donde el amor es eterno Donde el amor es eterno Yo danzaré contigo Yo danzaré contigo Donde el amor es eterno Contigo Contigo Donde el amor es eterno Contigo Donde el amor es eterno Donde el amor es eterno Donde el amor es eterno Donde el amor es eterno